Queridos hermanos, los saludos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy gracias a Dios por tener otro día más de vida, de salud, de poder estar aquí con ustedes en esta cuarentena donde todos estamos pasando momentos difíciles y críticos, donde muchos estamos viendo a nuestros familiares morir, otros tenerlos enfermos, otros tener la limitación de no poder salir de nuestras casas y todo lo que estamos sintiendo y el problema económico y todas las cosas que todos estamos viviendo yo les doy gracias a Dios que podamos seguir predicando su palabra. Yo sé que su palabra nos anima, nos alienta, nos reconforta, nos fortalece. En primera de Pedro 2.2 dice, Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es el alimento, así como el hombre necesita del alimento físico y se alimenta de carne, se alimenta de pan, así también necesitamos el alimento espiritual que nos fortalece, que nos reconforta, que nos anima, que nos guarda y esa es la palabra que vamos a predicar en este día. Permítame orar con ustedes para que Dios nos pueda hablar en esta hora. Padre celestial, yo te doy gracias en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias porque tenemos la oportunidad de poder invocar tu santo nombre, de poder levantar una oración para que todas estas miles y miles de personas que todos los días entran, Señor, para ver tu mensaje y tu palabra, Señor. Yo te agradezco porque cada día son malos que lo ven, Señor. Que pueda animar y alentar los corazones de toda esta gente necesitada, sedienta, hambrienta, de todas las personas que están atribuladas, de toda la necesidad espiritual que está viviendo el Perú y otros países del mundo que están siendo azotados por esta pandemia, Señor. Yo te pido que nos hable, Señor, bendice a todos, salva, rescata, libera, bendice, restaura, renueva, fortalece, anima, alienta, Señor. Y yo te ruego en esta noche que puedas hablar por mi boca a todos los que están escuchando este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Quiero hablarles en este día acerca del episodio donde dice la Biblia y Jesús de Nazaret fue llevado por el Espíritu del Señor al desierto para ser tentado. Después de que Jesús de Nazaret fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y una voz potente en el suelo tronó diciendo este mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Espíritu del Señor se llevó Jesús al desierto por 40 días y 40 noches y ahí fue probado y tentado. Dice la Biblia que al concluir el ayuno Jesús tenía hambre y se apareció el tentador Satanás diciéndole si eres hijo de Dios dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús también respondió con sabiduría diciendo escrito está también no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le contesta a Jesús esto? ¿Y por qué Satanás pretendía que Jesús usara su poder divino en su propio beneficio? Porque hermano lo que quería Satanás es hacer que Jesús usara su poder para convertir las piedras en pan a fin de alimentarse. ¿Sabe algo? En la Escritura nos enseña que nadie se puede auto-ministrar. Por eso el apóstol Pablo decía orad unos por otros. Es una forma de Dios para que el creyente o la persona usada por Dios no crea que los dones son suyos para que los que son instrumentos del Señor no se puedan auto-ministrar. De otra forma llegarían a sentirse o a creer que los dones espirituales los dones de milagro, los dones de sanidad o de liberación son suyos no son nuestros, siempre serán de Dios, solo son prestados y son en beneficio de los demás, no de nosotros mismos. Por eso siempre tiene que haber alguien que ore por uno de nosotros. Siempre oramos unos por otros y nos apoyamos unos a otros para que siempre la gloria y la alabanza sea de nuestro Dios. La segunda tentación vino cuando Satanás llevó a Jesús y lo puso sobre un monte muy alto y le dijo ¿Ves todos estos reinos de la tierra? Sí, le dijo todos estos reinos me han sido entregados. Si tú te postras y me adoras, yo te los daré a ti. La pregunta es esto, ¿es cierto? En realidad sí. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, le entregaron los reinos de la tierra, le entregaron los reinos de la tierra a Satanás porque en primera de Corintios 15, 45 dice el primer Adán falló a Dios, por eso tuvo que venir el segundo Adán que es Jesucristo a devolvernos lo que Satanás nos robó. Y Jesús le contestó a Satanás, escrito está también, también no tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás. Vete Satanás y Satanás se fue. Dice la Biblia, la tercera prueba fue cuando Satanás lo lleva y lo sube físicamente en la parte más alta del pináculo del templo, lo carga en peso y lo coloca en la parte alta del pináculo y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús también le contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, vete Satanás y Satanás se fue y ya no lo tentó más y dice, los ángeles vinieron y comenzaron a atender a Jesús y lo alimentaron y le dieron de beber. La bendita palabra de Dios nos enseña, hermano, que todos hemos pagado precio. Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y también pagó precio. Si ustedes pueden observar, el ministerio del milagro de Jesús comienza propiamente después del ayuno de los 40 días. Dice la Biblia en Juan 21-25, si escribieramos todos los milagros que Jesucristo hizo, no cabrían los libros en la biblioteca del mundo entero. Lo que tenemos en la Biblia son los milagros más resaltantes que podemos enfocar. Pero si pudiéramos contabilizar cuánto mudo, sordo, ciego, leproso, cojo, anduvo, sanó, fue limpiado, no entrarían los libros en las bibliotecas del mundo entero. Con eso tenemos un claro ejemplo, hermanos, que Jesús tuvo que pagar el precio a pesar de ser el Hijo de Dios. El único milagro que podemos encontrar en la Biblia fuera de tiempo fue el milagro de la boda de Canaán. Pero recuerde las palabras que Jesús le dijo a su madre que tienes conmigo, mujer. Aún no ha llegado mi hora, pero Dios para no avergonzarlo permitió que ese milagro fuera hecho. Pero el ministerio de milagro de Jesús comenzó propiamente después del ayuno de los 40 días. Y si ustedes se ponen a pensar, los ministerios más grandes que han existido en las Escrituras fueron los ministerios que pagaron precio. Moisés subió dos veces al monte Sinaí, dos veces hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Y en la segunda vez dice la palabra de Dios en la segunda oportunidad que Jehová estaba tan contento con Moisés que le dijo te voy a meter en una hendidura, te voy a cubrir con mi mano y te voy a permitir ver mi espalda al pasar. Hermanos, no ha habido hombre sobre la tierra que haya visto nada de Dios, porque la Biblia dice que el que pueda ver a Dios es fulminado por su gloria. Sin embargo, por la misericordia del Señor, Dios puso a Moisés en una hendidura y lo cubrió con su mano. Dice la palabra de Dios, fue una experiencia increíble, porque cuando Moisés vio la espalda de Dios al pasar su cara quedó encendida con la gloria de Dios, de tal manera que cuando Moisés descendió tenía que llevar un velo, porque de él salió una luz incandescente y potente que asustaba a los judíos. Los judíos tuvieron que aprender a caminar con Moisés con un velo delante, porque era tan impresionante esa luz gloriosa que salía de Moisés sobre ellos, que tuvieron que aprender a verlo con el velo, porque le tenían miedo. Imagínese la gloria de Dios que vio Moisés cuando con solo mirar la espalda de Dios al pasar tuvo una experiencia tan increíble y tan maravillosa como esta. El otro que pagó el precio fue Elías Tisvita, que caminando hasta el monte, fue caminando 40 días y 40 noches con solo haberse alimentado con una torta y un poco de agua. Dice la palabra de Dios que cuando Eliseo le pidió a Elías, cuando estaba a punto de ser arrebatado por el carro de fuego, Eliseo le dijo dame la doble porción de tu espíritu, pero si ustedes analizan detenidamente las escrituras van a encontrar que solo uno en la historia fue conocido como el profeta del fuego y ese fue Elías Tisvita. El ministerio de Eliseo nunca se convirtió en ningún profeta del fuego. Así que tenemos esta experiencia. Estos dos hombres de Dios pagaron un precio muy alto y fueron levantados por Jehová de una manera gloriosa. Dice la Biblia que cuando el rey Ocosías estaba gravemente enfermo, mandó a sus soldados a averiguar si iba a vivir o morir, a consultar con Baal Sebum. Le salió al encuentro Elías Tisvita y le dijo ¿Por qué mandas a consultar a Baal Sebum? ¿Acaso no está Jehová para que te dé respuesta? Y por cuanto has mandado a consultar a Baal Sebum, vive Jehová que morirás, sino que vivirás. Y este Ocosías le mandó a Elías 50 soldados para que lo llevaran a su presencia. Y Elías solamente levantó su rostro al cielo y dijo si soy profeta de Dios, descienda fuego del cielo y consúmalos a todos. Y bajó un soplete del cielo y quemó a los 50 soldados. Luego Ocosías mandó 50 soldados más y repitió otra vez el mismo episodio diciendo si soy profeta de Dios, descienda fuego del cielo y consúmalos a todos y los quemó a todos. Y por tercera vez mandó 50 soldados más. En esta oportunidad el que estaba al frente al capitán de esos 50 soldados pidió, imploró por la vida de sus soldados y el Señor le dijo a Elías ve con él. Así que no hubo otro profeta del fuego. Tal vez no hayan muchos ejemplos en las escrituras que hablan acerca del poder del ayuno y de la oración. Pero tenemos un episodio bastante remarcado en el libro de Mateo 17, 21. Dice la Biblia que había un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado terriblemente y que le echaba en el agua y en el fuego. Y este cuando vio que su hijo estaba gravemente enfermo lo llevó a los apóstoles y los apóstoles intentaron liberar al muchacho mas no pudieron. Y el hombre en su desesperación rogó y vino a Jesús y le dijo Señor he llevado mi hijo a tus apóstoles y no han podido liberarle. Ten misericordia de mí. Jesús se molestó y dijo generación perversa incrédula hasta cuando se debe soportar. Con esto les quiero decir a todos los que no creen en las señales a todos los que dudan del poder de Dios a todos los que no entienden los caminos de Jehová. Hermanos Dios aborrece la incredulidad y la dureza de corazón. La gente que habla mal del mover del Espíritu Santo es por la ignorancia y la dureza de corazón. Estos discípulos que habían sido preparados por el mismo Jesús estaban dudando de su poder y no pudieron liberar al muchacho. Entonces le dijo al papá traete al muchacho. Dice la vida y le preguntó ¿crees que puedo hacer esto? Y el padre dijo creo ayúdame en mi incredulidad y Jesús reprendió a los demonios que tenían atado al muchacho y al instante los demonios salieron y el muchacho quedó liberado. Y cuando los discípulos le preguntaron en secreto Señor nosotros ¿por qué no pudimos? Y Jesús le respondió por vuestra poca fe y por qué este género sale con ayuno y oración. Eso nos hace entender que el ayuno y la oración son una herramienta poderosa para liberación y para sanidad. Usted puede entender que no es lo mismo orar por un dolor de espalda orar por un dolor de cintura que por cáncer por sida por lepra por el COVID-19 hay diferentes dolencias y conforme al calibre de la enfermedad y conforme al calibre de la liberación y conforme al calibre de la posesión de las personas se necesita un poder mucho mayor y Jesús nos enseñó que el ayuno y la oración era una herramienta poderosa para romper cadenas para destruir fortalezas para derribar murallas y para alcanzar bendición delante de Dios. Yo les puedo decir una cosa después de 26 años que vengo sirviendo al Señor a tiempo y fuera de tiempo todas las señales que ustedes ven por la internet son producto de muchos ayunos largos yo encontré estas señales en un libro de Gigi Ávila que hablaba del ayuno del Señor y creí que si se podía hacer los 40 días y 40 noches se los hice junto con mi amada esposa y descubrimos todo este valle de gloria todas estas maravillas del Señor que libertan que bautizan que sanan que hacen hablar mudos que hacen oír sordos que hacen ver ciegos que no haya atajos a esta unción que no haya atajos a estos ministerios que el camino es largo y difícil pero todo se puede en Cristo Jesús con la ayuda del Señor si ustedes se dan cuenta aquí está la gran victoria del cristiano la oración del justo puede mucho y el ayudo y la oración sea la herramienta más poderosa para ser lleno del fuego del Señor y poder alcanzar señales y prodigios y no tener un ministerio del montón sino un ministerio recubierto y respaldado por el poder del Señor en otras palabras por ejemplo si usted va a salir a predicar un mensaje y usted se pasa varias horas orando y cuando usted abre su boca para predicar por su boca no sale solo el mensaje sale el poder de Dios de una manera gloriosa que quebranta que toca que bautiza que libera que sana que bendice y la prueba de esto es el efecto que causa ese mensaje en el corazón de todos los que lo escuchan créanme ahí tenemos la gran herramienta cristiana hermano es el tiempo de volvernos a Dios es el tiempo que la iglesia ayune y ore Jesús dijo si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado llorar y buscar en mi rostro yo oiré desde los cielos es el momento de volvernos a Dios usted que está ahí en su casa usted que está escuchando este mensaje usted que es testigo de todos estos grandes hombres de Dios si yo le sentara a cada uno de los grandes hombres de Dios que el Señor ha levantado con sanidades con milagros con prodigio la calle Azusa el ministerio de Gigi Ávila Jorge Rasky Héctor de la Cruz Benny Hinn Claudio Freison Jorge Ortega el ministerio de Cailur y de muchos otros hombres de Dios que han sido levantados la historia de todos ellos es de un precio elevado todos pagaron un alto precio nadie le fue dado fácil tal vez usted diga ¿y qué precio pagaron los discípulos? es sencillo cárceles golpes azotes dice andaban con piel de oveja de cueva en cueva como malhechores dice de los cuales el mundo no era digno fueron tratados como malhechores fueron andaban escondidos no tenían vida vivían esa era su forma de vivir siempre asustados siempre perseguidos y cuando los atrapaban los mataban los ejecutaban los torturaban ese fue el precio acuérdase cada milagro que Dios hizo cuando Pablo llegó a Listra y se levantó ese cojo en Listra capítulo 19 de Hechos dice la palabra de Dios como usted se puede recordar como cuando Pablo rajó sus vestidos porque la gente decían descendido del cielo Dios es en semejanza de hombre y Pablo rajó sus vestidos comenzaron a pedrearlo y lo lastimaron tanto dice la Biblia en Hechos 14 22 que lo echaron fuera de la ciudad porque lo habían creído muerto y Dios lo levantó de esa paliza que parecía medio muerto y cuáles fueron las palabras que le dio a sus discípulos le dijo renuncien huyan no le dijo es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de los cielos eso dijo en el libro de 14 9 usted vea ese cojo que tenía fe para ser sanado lo único que Pablo fue y le dijo levántate y anda y el cojo se levantó y anduvo por eso lo apedrearon porque no quiso llevarse la gloria sabe que hermanos Dios muchas veces no nos da ministerio de poder a muchos porque tiene temor que usted le robe la gloria Dios no va a permitir jamás que nadie le robe la gloria todas las señales y los milagros y las sanidades y las liberaciones las hace para que su nombre y solo su nombre sean exaltados y el ayuno y la oración son la herramienta más poderosa que tiene el cristiano para alcanzar conmover el trono de la gloria así que les dejo esta reflexión y esta palabra y espero que haya calado hondo los corazones de todos los que están escuchando de todos los miles que diariamente entran a escuchar estos mensajes se lo hablo de todo mi corazón yo entré a este camino por ese libro ese libro fue mi catapulta el mío y el de mi esposa entramos a conocer lo sobrenatural de Dios y créame ahí estaba escondido ahí estaba el gran misterio de Dios porque en el ayuno y la oración Dios quebranta tu alma hay dependencia física mental y espiritual de Dios y usted aprende a depender de Dios hasta físicamente porque no se alimenta con nada solo agua agua y agua durante 30 y 40 días y ahí Dios va tratando con su corazón con su mente con su alma con su vida y cuando usted sale de ese ayuno el resplandor de la gloria de Dios está sobre ustedes experimentelo para que luego hable y diga si es de Dios o no es de Dios y la gloria del Señor sea puesta en alto y su nombre exaltado y glorificado en esta noche que Dios les bendiga grandemente y que esta palabra cale hondo en el corazón de cada uno de ustedes Dios les bendiga y la gloria y la gloria y la gloria